predicciones, se me va muy fácil, me encanta ayudar a la gente, me encanta que la gente vuelva a tener esa fe y esa confianza sobre todo, y estar mejor que nunca. Oye, y la gente, hijo, es impactante, cómo arrastras las redes sociales, la gente te busca, Moni, confía mucho en ti, es por eso que te hemos invitado, porque estamos viviendo ahorita una situación quizás de no saber cómo nos va a ir en nuestro país después de las elecciones, ¿qué nos puedes decir? Sí. Acuérdense, amigos, que yo ya les había comentado que es el año de la luna. Este año es el 2018 y es el 18 en el tarot, la luna. Eso significa que va a ser un año constantemente de cambios y ya lo acabamos de vivir, que hubo un cambio muy importante en todo el país y que la gente salió a votar y tuvieron la decisión de empezar. Acuérdense que ya dimos el primer paso, que es el cambiar, pero una sola persona no puede. Tenemos que unirnos todos y todo el país para salir adelante y no me anden corriendo gente del país y no se vayan, señores. Esto apenas empieza. O sea, no más porque no voté por el candidato que ustedes querían. No hay que enojarnos. Eso ya pasó. Nos vamos a olvidar de colores y de partidos y nos vamos a unir. ¿Qué viene para México? Para México viene un cambio muy importante que ya les había dicho que vienen 13 años de gloria completita para todo el país empezando este 2018, el 27 de julio. Este 27 de julio va a ser muy importante para todos los mexicanos porque va a haber una revolución de energía positiva que ya la tenemos, porque al momento que ya la gente está feliz, ya todas las cosas positivas van a venir y viene una estabilidad mejor en cuestiones de economía para todos nosotros y salir adelante que vamos a estar mejor, ¿eh? Yo tengo fe, confianza y ya les había dicho que Dios y la Virgen María se iban a juntar en México para darnos todo ese cambio y esa abundancia completamente que se merecen los mexicanos, ¿eh? O sea, entonces no hay por qué preocuparnos. No hay. No viene una inestabilidad. No, 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 no. No somos, no. Este, últimamente han estado pensando mucho que si vamos a estar como Venezuela o Cuba o esos tipos de países. No, señores. Los mexicanos somos fuertes y somos ideales completamente para salir adelante. No anden pensando cosas que no son. Vamos a esperarnos. Acuérdate que te voy a decir, como me dijo un papi hace muchos años, tiempo al tiempo, Moni. Hay que darle tiempo al tiempo para todo, para que este señor presidente haga esos cambios que todos necesitamos, que yo le calculo que entre dos o tres años para empezar a mejorar, pero ya se va a empezar a notar desde el 27 de julio de este dos mil dieciocho para estar completamente mejor. Oye, otra de las cosas que ahorita están muy en boga, que la gente está platicando, es el mundial. Ya se acercan los partidos de definición, mucha gente pues ya está apostándole, Moni, para ver quién se va a llevar la copa del mundial. ¿Cómo la ves tú? Acuérdense que este, pues ya se quedaron todos los europeos, ya parece una Eurocopa, ya no parece el mundial, ya todos los latinos nos sacaron de la jugada, pero no importa, vamos a seguirlo disfrutando. ¿Quién veo? Veo dos equipos muy fuertes, Inglaterra y Francia, pero yo definitivamente me quedo con los franceses. Francia viene ganando el mundial dos mil dieciocho. ¿Qué se lo merece? Ha estado jugando muy bien, es un equipo que se ha estado desarrollando, y aparte son unos cromos y unos modelos, ya no sé si ver el juego por verlos o verlos a todos ellos. Muy guapísimos los juguritos de Francia. Que vienen ganando, que es, eh, todo el mundo me estaba preguntando que si se van a ir a tiempos extras o penales, no. Vienen ganando dos cero o dos uno, y se queda Francia como campeón del mundial dos mil dieciocho, y que los mexicanos nos va a ir bien, que vamos a cambiar de director técnico, el director técnico del colombiano se va a ir, que lo más seguro es que yo veo al Tuca, eh. Ay, ¿tú qué? Yo veo al Tuca. Ay, bueno, les voy a dar una premisa otra vez. Este año definitivamente veo tres equipos muy importantes, Cruz Azul, Rayados o Tigres van a ser campeones. Oye, ¿pero cómo el Tuca se va a ir de Tigres o qué? Yo creo que el Tuca va a negociar a finales de este año. En diciembre viene negociando para irse como director técnico de la selección, y lo más seguro es que próximamente lo vamos a estar viendo allí, que tiene un contrato muy fuerte allí con los Tigres, pero yo creo que él quiere también ayudar, aportar para la selección, que México va a quedar en segundo, en primer lugar, cuando sea el mundial aquí, en el dos mil veinticuatro, veinticuatro, algo así, ¿no? Oye, el dos mil veintiséis, es, ya andaba mal, el dos mil veintiséis, oye, de los artistas, guapísima, de los artistas gruperos, cuéntame, hay mucha gente que nos platica, que nos pregunta si va a haber algunas tragedias, ¿cómo les da ahí? Fíjate que acaba de pasar una tragedia, que eso yo lo comenté en el programa hoy, allá en México, que veía una tragedia de un grupero, que es un accidente muy, muy fuerte, que empezaba con su nombre con la letra J, y así fue, Jorge Valenzuela, y acaba de fallecer el domingo, y acuérdate que siempre cuando fallece uno, se va otro, o dos más, y sí, sigo viendo todavía más tragedias, pero ahora sí, en cuestiones de un atentado, Monica. Ay, no me digas. Sí, un atentado también viene siendo de alguien de Jalisco, o de Sinaloa, que va a ser, todo va a ser un atentado contra todo el grupo, pero nada más contra uno solo, que es una de las agrupaciones más fuertes, se me hace que es el recodo, o los recoditos. Así que hay que rezar mucho, sí, hay que rezar mucho por ellos, hay que cuidarse, acuérdense que cuando tú estás en este ambiente, siempre hay que estar encaminados a Dios y a la Virgen María, porque esa es la bendición de América, señores, la Virgen María va a ser la bendición, y el cambio completamente para todos los mexicanos, no tengan miedo, olvídense de eso. Y hablando del cambio, el clima, cómo se va a comportar, las lluvias. Acuérdense que últimamente ha estado lloviendo mucho en Monterrey, y casi todo el país, y el agua es muy bueno, el agua te limpia completamente, por eso te bautizan, por eso es muy importante tomar agua bendita en las mañanas para limpiarse completamente todos los piojos y todas esas energías negativas, y vienen huracanes muy fuertes, hay tres nombres que yo veo muy fuertes, todos bíblicos, Miguel, Rafael, o Sara. Esos nombres van a ser muy importantes en cuestiones de los ciclones, va a llegar uno hasta acá, va a llegar uno, uno de los ciclones va a llegar para mediados de septiembre o últimos, y que se va a estar causando algo de mucha, mucha agua, así que hay que prevenirnos, si tienes goteras en tu casa hay que impermeabilizar las ventanas, este, componerlas, las puertas, todo. De todo, ya nos vas a poner a trabajar. A trabajar, hay que prevenir, acuérdate que las previsiones son para eso, Mónica, para prevenirnos y estar un poco mejor, y saber qué vamos a hacer, que ahorita vamos a sacar las cartas del tarot, aquí a todos. Eso. Oye, ¿te pueden hacer preguntas? Sí. Sí, ponen el gasto, Moni, Monterrey al día, hagan sus preguntas, me iré a casar, Moni, me quedo con el hombre. Fíjate que estaban diciendo que si estaba embarazada, no, señores, no estoy embarazada, son los frijoles de anoche. Válgame, vamos a hacer una pausa, pero ya lo dijo Moni Vidente, va a contestar todas sus preguntas, así que háganla llegar a través de nuestras redes sociales de Monterrey el día que Moni Vidente se queda con nosotros. ¡Un rato más!